¡Étalo! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¿Qué me van a hacer atracar? ¡Ja, ja! Julio César, Ave César... Yo le voy a decir su verdad de acá por malo, por aboyador... ¡Panzón! ¿Panzón? ¿Quién fue? Él fue... ¡Agárrenlo! ¡Sí, sí, sí, saco! ¡Ave César! ¡Suéltame, suéltame, suéltame qué cosa! Ahora te lo voy a presentar al lomo fino. ¿Sí? ¿Y adónde está? ¡Ahí va! ¿A dónde? ¡Paaaa! ¡Ave César! ¡Nadie le falta el respeto al presidente! ¡Y eso no se lo permito a nadie! ¡A nadie! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Aca, acabe! Señor presidente... ¿Qué pasa? Todo me imaginé. Pero vea lo que usted... ...cachetea a este pobre hombre. A este mequetrefe, a este trapeador humano ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Ah, bueno, pues ¡Toma! La próxima vez le va peor No creo que se atreva a cachetearlo por tercera vez No, 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 no ¿Así es, usted cree? Bueno, vamos a ver ¡Ahí va! ¡Me pica la mano! ¡No, no, no, por favor! ¡Tiene vida propia! ¡No, no, no, por favor, piensa en las encuestas! ¡No me importan las encuestas! Ya falta poco, todavía me voy ¡Caramba! Tanto miedo por una manito ¡Y tú! ¡Que me grabas! ¡Muere!